Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a realizar un ejercicio con logaritmos. Recuerda que en la caja de información tienes disponibles todos los enlaces de los vídeos que puedes necesitar para realizar bien este ejercicio. Así que vamos a ello. Estos son los ejercicios que vamos a resolver. Puedes parar el vídeo, copiar los ejercicios y resolverlos. Luego puedes continuar viendo el vídeo para ver cómo se resuelven. Para hacer esta demostración vamos a intentar ver si podemos resolver esta ecuación. Para ello ya sabéis, ecuaciones logarítmicas. Como tengo logaritmo de algo más logaritmo de algo, aunque tenga raíz y eso no os asustéis, que luego veréis que se va a volver todo más sencillo. En un principio sé que logaritmo de algo más logaritmo de algo se puede convertir en un único logaritmo y esos términos se multiplican. Pues tengo el logaritmo de x más raíz de x cuadrado menos 1 por x menos raíz de x cuadrado menos 1. ¿Vale? He aplicado la propiedad de logaritmo que me dice que la suma de dos logaritmos se convierte en un solo logaritmo y se multiplican los términos. ¿Vale? Es un producto notable, una identidad notable, suma por diferencia. Pues vamos a resolverlo. Recordamos cómo se resuelve esa identidad notable, ¿vale? El cuadrado del primer término, el primer término es x, pues x al cuadrado. menos el segundo término es x al cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿Vale? Pues bien, este término al cuadrado, ¿cómo sería? Se me va el cuadrado con la raíz y me quedaría x cuadrado menos x cuadrado menos 1. Y como me quito este paréntesis, como hay un menos delante, cambio todos los signos de lo que hay adentro. x cuadrado como está positiva la pongo negativa y el 1 como está negativo lo pongo positivo. Y ahora que x cuadrado menos x cuadrado se me van y me queda logaritmo de 1 es igual a 0. ¿Esto es verdad? ¿Logaritmo de 1 es igual a 0? Vamos a ver si es verdad. Vamos a aplicar la definición del logaritmo y lo vamos a pasar a potencia. Ya sabéis que si aquí no hay nada es un 10, ¿vale? Pues 10 elevado a 0, 10 elevado a 0 es 1. ¿No? Sí, pues sí que se cumple para cualquier valor positivo de x se va a cumplir siempre este logaritmo. Porque siempre va a salir esto y esto siempre es verdad. Porque es verdad que el logaritmo 1 es 0 porque 10 elevado a 0 nos da 1. Así que hemos demostrado que esta expresión logarítmica sí se cumple. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!